Gracias, gracias Presidente. Gracias Presidente. De hecho, esa duda que teníamos ya habíamos hablado de la misma en la mesa directiva con relación al año legislativo. Y se había aclarado que va de, así como ya dijo el Presidente, y se leyó en el artículo 104, es claro, es bastante claro, ¿verdad? Que es no a fin de año, no en diciembre, sino el 30 de junio que fenece este año. Por otro lado, el tema que nos reúne, que es el protocolo de adhesión de la República de Venezuela al MERCOSUR, es un tema que fue firmado esto el 4 de julio de 2006. Ya desde hace bastante tiempo, desde hace bastante tiempo que se viene debatiendo este tema, y se viene intentando incluso que el Parlamento, porque finalmente son ambas cámaras, que el Parlamento, Presidente, apruebe el ingreso de Venezuela. En varias ocasiones se ha intentado, ya durante el gobierno del Presidente Lugo, se ha intentado, de parte nuestra en ese momento, que se apruebe el ingreso de Venezuela al MERCOSUR. dentro del marco, Presidente, dentro del marco de la integración regional, y de fortalecer lo que es la integración regional. Yo creo que si hay algo que resalta, una de las cosas que resalta positivamente de la gestión del Presidente Lugo es que se ha logrado que Paraguay se inserta a nivel del mundo, a nivel de las distintas naciones, y sobre todo acá en el continente, Presidente. Y se ha buscado que seamos parte de todos los organismos internacionales y de los organismos regionales, fuera de los tradicionales, llámese OEA, llámese ya a nivel mundial, ONU, etcétera, que seamos también parte de los organismos que incluso fueron creados hace poco tiempo, caso UNASUR. Acuérdense que Paraguay, en su momento con el Presidente Lugo, fue presidente pro-témpore de UNASUR, que se creó y que acá se aprobó. Este Parlamento aprobó para la creación de UNASUR, en su momento acá también fue un debate, en el periodo anterior, bastante intenso sobre ese tema. Existe, como ustedes ya saben, la CELAC y MERCOSUR, que obviamente tiene una tradición llamada de más largo aliento. Y todos estos organismos de integración regional son muy importantes, en un mundo donde hoy no se puede estar aislado, no se puede solamente basar en relaciones bilaterales. Obviamente, Paraguay con más razón, teniendo en cuenta nuestra mediterraneidad, y también el aislamiento al que fuimos sometidos durante muchos años. Es muy importante que se haya trascendido la frontera, Presidente, y que Paraguay haya formado parte de UNASUR, o que forme parte de UNASUR, del MERCOSUR hace más tiempo, que tengamos nosotros incluso una mayor proyección, y vayamos intentando fortalecer otros procesos de integración regional, y ampliando los que ya existen y fortaleciendo. En ese orden de cosas, Presidente, nosotros como Frente Guazú desde luego tenemos una posición integracionista, y lo hemos demostrado, se ha demostrado, esto que estoy diciendo data de una gestión de gobierno que ha intensificado claramente la integración regional. Y en ese sentido, Presidente, los de Venezuela siempre hemos apoyado. El Frente Guazú nos lo dice hoy, lo hemos dicho desde el principio, cuando hubo intentos de debatir acá y no se pudo, el Presidente Lugo en su momento tuvo que retirar incluso el pedido de adhesión al protocolo, porque obviamente aquí la idea mayoritaria que en ese momento era de Venezuela como miembro pleno. Hoy Venezuela es miembro pleno del MERCOSUR. Hoy Venezuela incluso preside el MERCOSUR a través de su presidente, como corresponde, Presidente Maduro, que tengo entendido que va a su mandato de presidente pro-témpora hasta el 17 de enero, creo que el 17 de enero, se postergó un poco, iba a ser en diciembre y se postergó el 17 de enero, se hace la cumbre del MERCOSUR y ahí se hace la alternancia, digamos, que siempre ocurre dentro del MERCOSUR y termina el mandato pro-témpora del presidente Maduro, presidente de Venezuela. Presidente, más allá, como ya incluso alguien mencionó acá en la sesión ya hoy, y lo hemos dicho siempre, más allá de la cuestión ideológica, más allá de los gobernantes de turno, más allá de los gobiernos de turno, lo importante es que tengamos en cuenta que a Paraguay y a todos los países de la región le convienen, desde todo punto de vista, no solamente económico, político, cultural, social, de todo punto de vista, le conviene fortalecer, le conviene reivindicar estos espacios de integración y hacerlos que funcionen realmente. Si han habido errores, si han habido organismos tipo MERCOSUR que nosotros mismos hemos cuestionado muchos aspectos muchas veces del funcionamiento del MERCOSUR, no sólo como unión aduanera arancelaria, sino incluso para una integración mayor desde todo punto de vista del MERCOSUR, política, económica, cultural. Pero eso hay que hacerlo, presidente, estando adentro, participando, siendo protagonista de esto. Entonces, presidente, a mí y a nosotros como Frente Guasún, hoy no nos queda más que reiterar una vez más nuestra postura integracionista y nuestra postura a favor de la integración de otros países. Pueden ser otros también que entren como miembros plenos. Caso Chile, caso Ecuador, que hoy no son miembros plenos del MERCOSUR. ¿Por qué no? Mañana podemos estar discutiendo eso y bienvenido sea. Bienvenido sea. Y en el caso de Venezuela, bienvenido sea Venezuela, bienvenida sea. Más allá, vuelvo a decir que el presidente haya sido Chávez hoy en Maduro, mañana sea otro. Bueno, el debate está en la potencialidad que significa que nuestros países, como nosotros llamamos esta patria grande, tenemos que estar juntos, más que nunca hoy, donde hay graves problemas en otros continentes. Y hay casos europeos, que se debaten una serie de cuestiones, o casos, para ir a un país en particular, casos de Estados Unidos, con todos los problemas y todas las crisis financieras, etcétera, etcétera, que tuvo y que sigue teniendo. Le conviene a nuestro continente fortalecer ese criterio, nuestros libertadores de Bolívar, de Martí, de Francia, de López, fortalecer esa filosofía de que tenemos que estar juntos, presidente, ese concepto de fortalecer la patria grande. Y en ese sentido, tenemos que tal vez hacer algunos renunciamientos, y tal vez, y no solo nosotros, otros países también, ¿por qué no? Pero nunca en detrimento de lo que significa la integración, presidente. Y la cuestión de legislación, la cuestión legal que se discute y que se menciona que se violó la cláusula tal, 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 nosotros no vamos a echar los detalles porque esa sería una discusión interminable. Ustedes saben muy bien que hemos debatido bastante tiempo ese tema de la cuestión MERCOSUR, la suspensión de Paraguay, y hay criterio, hay posiciones tomadas que yo no sé si vale la pena ir hasta un debate de esa naturaleza hoy. A mí me parece que hay que mirar para adelante, me parece bien que Paraguay hoy tome la decisión de reintegrarse en su totalidad como corresponde al MERCOSUR y a los demás procesos de integración también. Y que, presidente, si hay cuestionamientos, y hay, como dice acá por ejemplo en una publicación, el gobierno aceptará, dice, 166 decisiones del MERCOSUR adoptadas en su ausencia. Es una publicación que estoy leyendo acá en un medio de prensa. Si hay cuestiones que se han decidido, se han definido o que se ha discutido en ausencia de Paraguay, pero este es el momento de plantear desde adentro, desde adentro, que se revisen a lo mejor algunas cosas, o que se puedan tomar decisiones. Gracias. Gracias. Gracias.